Tercer punto, las arquivoltas, que ustedes ya saben lo que es o ya se olvidaron, los arcos superpuestos, que tienen formas geométricas. A veces tienen formas figurativas muy geometrizadas, pero les gusta mucho a lo románico lo geométrico. Hay quienes dicen que es por la influencia de Bizancio o incluso del Islam que no acepta la representación de figuras naturalistas. Entonces vamos a encontrar mucho de esta decoración geometrizada en las arquivoltas. Y esto, mirá que interesante, que en muchos edificios Art Deco, 1920-1930, por ejemplo acá tres cuadras hay uno, tienen arquivoltas con formas geométricas, porque el Art Deco, acordate que encontraba un gusto en decorar con formas geometrizadas. Fíjense que afinidad que hay entre dos momentos muy lejanos, el arte románico y el Art Deco. El Art Deco que es prácticamente actual, 1930, y el románico. Entonces, arquivoltas geometrizadas es otra de las características de... Estamos en escultura, no nos olvidemos. Escultura románica, que decimos depende de la arquitectura, por eso dijimos capiteles, historiados, tímpano con mandorla en segundo lugar, y en tercer lugar las arquivoltas geometrizadas. Gracias por ver el video.